¡Suscríbete al canal! 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 no 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 Sorry, I'm sharing my screen. My screen, my screen, my screen. 3, 2, 1, boom bomb guys. 3, 2, 1, boom bomb guys. My voice is clear. Check quality, check audio. Game sound perfect. He's gonna do it. He will get out of there. Get out of there. We're gonna do this. Yeah, we will get out of there. Yeah, we're gonna do it. No, 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 no. Let's see the phone. ¿My voice clear or not? If you are new here, please make sure to like, clear and subscribe. I like this one. I like this one. I like this one. Match found finally. What time is this one? Well I am new. I like this one. One. I am taking the King Jol. Wait, wait. One smoker. I am both shield and sword. Oh bro. One smoker. Yes. One smoker. Three seconds. Let's start. No. 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 Let's go. Let's go. Quality perfect. Let's go. Quality. My sound. I know I am over there. But my mind rejects the thought. Does she feel the same? Can someone get this? I can see it. See oh bro. I will see. No. I will also see. El 2 2 ¿Por qué no se ha hablado? ¿Puedo ir a donde? ¿Puedo ir a donde? ¿Puedo ir a la que se ha hablado? ¿Puedo ir a C? Ellos están hablando de los niños, ¿Vale? ¡Vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡No problem! ¡No! ¡Embility in the garage! ¡No! 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 ¿Por qué está lo grito? ¿No? ¡No, Polo! Oder ¡no! Ch seen theAutomene Chut y 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 No puedo ver en el juego, no puedo ver en el juego. Me voy a dejar en la mano. Me llamo a la cara y me llamo a mi. ¿Para ello? ¿Para que se te guste? ¿Para que todo el mundo? ¿Para que te guste? ¡Para que te guste! ¡Los tienes que usar tu habilidades! ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que hace aquí? 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 ¿Qué? ¿¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Quién es lo que hace aquí? no, no, no ¿Cómo fue que hacía? No, no ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Vale? ¡Dé! ¡Bien! ¡Found them! ¡Found them! ¡Found them for nature, Alex! ¡Found them for nature, Alex! ¡Ohhh! ¡Sixtry death! ¡Sixtry death! ¡Brimstone, Sixtry death! ¡Las player standing! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Oh no! ¡No, no! ¡Deer up! ¡Stay safe! ¡We're going back in! ¡No! ¡No! ¿Qué hago con esto? ¡Suscríbete a dos a y dos b! ¡Suscríbete a dos a y dos b! ¡No te vayas! ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Me move! ¿Puedo plantar a esa? ¿Puedo plantar a esa? ¿Puedo plantar a esa? ¿Puedo plantar a esa? ¿Puedo plantar en ese. ¿Puedo plantar en ese. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el canal? ¿Has de nuevo? ¿Y qué salve más? No se para los de nuevo, no se quitte Place en una salón которые pierdes ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡Bueno, Arsal! 2 ¡esta, irá a坂er! ¿Por qué no me cae? ¡Mira, me cae! ¡Para, no! ¡No, me cae! ¡Para, mi cae! ¡No! ¿Por qué no me cae? ¿Por qué no me cae? Yo no me cae... ¿Qué es lo que pasa? Estoy muy contento porque yo iré a ir. y ya ha que ir a lado ¡No me llaman! ¡Los! ¿Pueden hacer mi...? O sea ahora que es fácil si lavar atleta No llaman a blindar Let me blind I'm just talking about it, no matter what it is This person is not killing a man, it's killing it Ok, let me blind ¿Qué? En el lado de la derecha Sí, me voy a ir No me voy a matar ¿Verdad? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Queréis que estáis? Seguimos a la bomba ¡Dios que la bomba destruir! ¡Vamos atrás! Una vez que suelte a la bat, decimos que se mueran las se mueran en prasasas en el video, ¿Que pasa con el disco? ¿Una vez que desees? ¿O es el disco? ¡Dónde va a la batalla! Oh ¿Qué hallo? Oh, sí, oh, sí ¡Amigo! ¿Qué hallo? ¿What is this? ¿Qué hallo? ¿Quién se repita que mi hallo? ¿Cómo de esto? es un problema miro a ver es un problema ahora ya estoy dando un arma de armas ahora ya no 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 esta en la cara ya ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no.. Ya, 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 ya. Bien, bien . No, She will go, B. Oh, no, we are going to help. y no 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 que ya que ya que ya 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 ¿Está bien? y y y un 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 ¡El asino se aumenta! ¡¿Por qué les haido? ¡¡Porque, por qué! ¡Nos acino se aumenta! ¡Porque, por qué? ¿Porque no se aumenta la película? ¡¿Porque ya se nos van a ver si estás ahí!? ¿Porque? es como se matan en el mazo voy a hacer una buena onda AXO, AXO, AXO ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh por favor de Dios, me llevo a mi maíz a mi me llevo a mi puso, puso, puso y ahora te vea esto es así ¿Pero no tienes que despearse? ¡Plato 2! ¡Baxra! 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 Estamos tenemos que lanzar uniting ¿Dónde lo que suceden? Han convertido en el round de una vez en unión Que llevamos a hacer un arma de otra vez como enように a unranked 9 weeks to go a total competitive in 0 a a a ¿Qué es esto? Y y y there y y ay y a y no sé si es decir que es 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 y 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 ahora vamos a hacer un poco de moda a los moderadores a los modos a los moderadores a los moderadores ahora vamos a checkar la sensibilidad Mouth not smooth General ¿Cómo se abrir la sensibilidad No se abrir el Esto se abre No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué habilidades? Bueno, me hacía una bomba ¿Vale a entrar en la bomba? No se puede ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué возможно seeing these abilities... Can I show them my controls this again? I don't know through this smoke Now watch the controls W A S D Default Moment Walk Left Shift Togged On Jump On C Crouch On Control & Controls यह तो मेरे बास के बहार है Audio Audio जंदर Equipment Communication Match Ginger o la 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 okay vamos No, 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 no. es un parado pero siempre está y 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 así que ¡Ah! 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 no necesitas de la música ya 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 se ha llegado, se ha llegado, se ha llegado se ha llegado se ha llegado mucho si ha llegado se ha llegado si se se levantade no es la no es la ah que y en las la clax. ¿Qué te parece que hayas en la gente? Hayas, hayas en la gente, en la gente. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy bien, ¿estos? ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no idea! ¡Muy bien! la exultar que no les puedo mostrar un trabajo ¿Cómo se ha jugado? ¿Cómo se te puso? ¿Cómo se me puso? ¿Cómo se me puso? ¿Cómo se me puso? ¿Cómo se me puso? y 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 ¡Suscríbete! Ah esta le No me falta No se lo ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Tudo todo bien! ¿Adiós! ¡Adiós! si, si no se mueran el camino ¿Pero que alguien me ha visto? No se mueran el tiempo, nunca se mueran el episodio ¿Vale? ¿impossible? No puedo ir a la boca. Estoy muy muy bien. ¿Dónde está el consuelo? ¿Qué es el camper? suscríbete ¿El pueblo me dijo que era un buen dia? ¿No? ¿No me dijo que era de mi tímic? y 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